3. El escándalo de Petrobras de Brasil, con el pago de millonarios sobornos para lograr la adjudicación de grandes contratos con el Estado y con la propia petrolera, puso a tambalear a una empresa en Colombia. Se trata de Sloan Investment Corporation, firma dedicada a la explotación de yacimientos de carbón y de otros minerales en nuestro país. Acaba de ser admitida en proceso de reorganización por parte de las supersociedades. Dice en su comunicación la firma que se vio forzada a solicitar la reorganización debido al penoso escándalo en el que se ha visto envuelto el banco BTG Pactual, que es socio financiero exclusivo para los proyectos Sloan y que le ha impedido recibir recursos aprobados por 125 millones de dólares. Es que hace cuatro meses el CEO del banco BTG Pactual, André Esteves, fue arrestado por las autoridades brasileras que investigan todo el escándalo de corrupción en Brasil. Ahora las supersociedades tratará de buscarle un salvavidas financiero a esta firma. Si no logran dar, será enviada a liquidación.